porque la educación es el camino hacia la paz nosotros vamos donde están las historias buscando la verdad de maestros que hacen grande colombia y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro hola muy buenos días bienvenidos nuevamente encuentro el programa institucional de la federación colombiana de los trabajadores de la educación hoy nos encontramos desde el museo nacional y desde aquí los queremos invitar para que no se pierdan la exposición temporal titulada ojos en el cielo pies en la tierra libros e instrumentos del sabio caldas que estará disponible hasta finales del mes de febrero mi nombre es omaira morales y les presento un avance de los temas que trataremos a continuación en este 2019 el fecó de continuar a su lucha por mayor financiación para la educación pública y la dignificación de la profesión docente en encuentro hacemos un sondeo regional de los retos y las luchas a emprender este año en materia educativa el 2019 inicia con un incremento salarial pírrico una reforma tributaria que somete a los pensionados y un aumento desmesurado del desempleo iniciamos este encuentro de hoy compartiendo con ustedes las tareas y luchas que desarrollará este 2019 la federación temas como la financiación de la educación pública la evaluación de carácter diagnóstico formativa la dignificación de la salud para el magisterio y la expedición de actos administrativos pendientes hacen parte de la agenda para este año inició el 2019 un nuevo año de batallas por conquistar fecó de se prepara desde ya para que el gobierno se comprometa de una vez a garantizar los derechos de los maestros en el país y sobre todo a prestar una educación pública universal y de calidad fecó de ha impulsado la conformación de una comisión accidental con alrededor de 25 parlamentarios de las dos cámaras para llevar a cabo varios temas el primero y más importante es el cumplimiento de todo lo pactado en 2017 y de algunos puntos del 2015 este año es un año fundamental en materia educativa teniendo en cuenta que en el 2018 el sector atravesa una situación crítica a causa la desfinanciación de todos los ciclos educativos el trámite de esa reforma constitucional va a ser inobjetable a lo largo del año 2019 como es una reforma constitucional implica dos legislaturas o sea varios debates y eso va a marcar de forma estructural el proceso y el debate acerca de la financiación de la educación pública durante los últimos dos años fecó de ha planteado una posición global acerca de cómo garantizar la educación para todos los ciudadanos en colombia lo cual ha generado que la federación se encuentre abrigada por un consenso social y su lucha vaya mucho más allá de las prestaciones y los salarios de los docentes en este 2019 no hay excusa para que el gobierno cumpla con los acuerdos pactados en 2017 muy importante para la federación tener en cuenta el plan nacional de desarrollo actualmente ya están sentadas las bases de ese plan y por supuesto que fecó debe participar activamente no solamente como observador desde la construcción hasta la propuesta como articulado en el congreso de la república el plan de desarrollo en su trámite que va a tener durante el primer semestre tiene que recoger esa visión de cumplimiento del derecho a la educación digamos que este gobierno ya con la manifestación que han hecho los actores sociales respecto a su conocimiento y a los problemas estructurales del sector no le va a poder hacer la vista gorda a incluir dentro del plan de desarrollo líneas estructurales de financiamiento este año el gobierno nacional también deberá crear los mecanismos necesarios para salvaguardar la integridad de los maestros con el objetivo de que no se presenten más hostigamientos ni asesinatos fecó entregó las orientaciones pertinentes para los docentes del 12 78 sobre la inscripción a la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativo que permitirá su reubicación salarial y su ascenso en el escalafón asimismo presentó el listado actualizado de los educadores que están habilitados para los cursos de formación hasta el próximo miércoles 30 de enero los docentes vinculados bajo el decreto 12 78 que compraron el NIP podrán realizar la inscripción en la página del ministerio nacional y el ICFES a la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa aquí deberán generar un usuario y una contraseña con la que podrán consultar la información en las diferentes etapas del proceso los docentes no podrán perder el recibo del pago del NIP ni olvidar su usuario contraseña y correo electrónico además es recomendable tomar pantallas o las acciones que se realicen en la plataforma para respaldar una eventual reclamación los maestros que se pueden inscribir a la tercera cohorte de la sdf son aquellos que están ejerciendo el cargo con derechos de carrera y se han inscrito en el escalafón docente haber cumplido tres años de servicio a partir de la fecha de la primera posesión en periodo de prueba y haber obtenido una calificación mínima del 60 por ciento en las últimas dos evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado además el ministerio de educación dio a conocer el listado del 12 por ciento de los docentes habilitados para participar en los cursos de formación de la segunda cohorte de la sdf el cual podrá ser consultado en la página oficial de la federación el profesor carlos enrique rivas secretario de asuntos jurídicos de fecó de le habla el magisterio colombiano un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de iniciación de año del año 2019 felicitaciones por todo su trabajo por el trabajo que vienen desarrollando a partir de la semana pasada y los maestros que se reintegran a partir de la próxima semana hacer su trabajo de carácter institucional y desde luego hacer la planeación necesaria para que los estudiantes puedan adquirir un conocimiento y un saber que sea realmente efectivo importante y necesario para el desarrollo de la ciudadanía como tal queremos decirle a los maestros y maestras de colombia este año vamos a dar una lucha es muy importante la primera la lucha por la financiación de la educación este año se la vamos a dedicar en el pliego de peticiones fundamentalmente a la reforma de carácter constitucional a los artículos 356 y 357 que tiene que ver con la constitución nacional del sistema general de participaciones si no hay recursos es muy difícil pelear por una calidad educativa si no hay recursos es difícil brindarle alimentación a los estudiantes si no hay recursos es difícil poder avanzar en lo que tiene que ver con laboratorios con material didáctico con material pedagógico de igual manera tenemos que decirle a los padres de familia tenemos que conformar un gran frente un frente con el movimiento social con las organizaciones sindicales con las ong con los alcaldes gobernadores diputados concejales senadores para buscar que haya recursos de financiación de la educación los recursos que hoy hay en el presupuesto son absolutamente insuficientes y los problemas de la educación sólo lo resolvemos si podemos hacer una reforma de carácter constitucional de igual manera el segundo aspecto que vamos a discutir con el gobierno tiene que ver efectivamente con el estatuto de la profesión docente tiene que haber un estatuto único que no haya docentes del 278 el 22 de 37 y el 804 sino que podamos hacer un estatuto que dignifique la carrera que mejore los salarios de los maestros y que el gobierno se comprometa con una capacitación decirle a los maestros que desde luego estamos en la defensa de la educación pública de la dignificación de la profesión docente y seguiremos con el mismo ánimo defendiendo la educación pública movilizaciones por la defensa de la educación pública en bogotá fortalecimiento de la escuela sindical en el putumayo robustecimiento de la unidad sindical en torno al magisterio en el valle del cauca y dignificación de la profesión docente en córdoba son algunas de las metas planteadas para este 2019 en las regiones del país falta de sillas hacinamiento en las aulas déficit de docentes de psicoorientadores escolares falta de transporte escolar de alimentación en precarias condiciones inicia el año escolar en el departamento de córdoba encontramos instituciones educativas con una infraestructura que data de los años 50 de los años 70 algunas subsedes de instituciones educativas que todavía están construidas con palma cercada de embareque con piso de tierra de barro y en pleno siglo 21 no es posible que en un país como el de colombia todavía nuestros niños no se les dignifique la educación pública la junta directiva central de demacor anunció hacer seguimiento a los pliegos de peticiones presentados a cada una de las entidades certificadas en educación como montería lorica sagún y el departamento de córdoba con el fin de dar solución a la problemática educativa que atraviesa esta región del país tenemos el reto de lograr que la comisión tripartita empieza a funcionar y nos dé un estatuto único la división entre maestros 12 78 22 77 en los estatutos no debe seguir más todos debemos estar albergados bajo un mismo estatuto tenemos también el reto grande de que las deudas a los maestros se cristalicen tenemos un reto grande que es lograr que las primas extralegales a los municipios que tienen derecho se las vuelvan a cancelar no es posible que habiendo actos administrativos en firme el gobierno insista en no cancelar las importantes luchas viene librando el magisterio putumayense por la defensa de la educación pública acompañados de estudiantes y padres de familia han hecho sentir su voz de protesta frente a los incumplimientos tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental para el año 2019 tenemos muchos proyectos uno de ellos es la defensa de nuestros derechos como tal asimismo del pueblo putumayense la asociación de educadores del putumayo tiene ya en vigencia la escuela sindical una tarea que fue emanada desde orito desde el año anterior que ahora le vamos a dar vida mediante una planificación mediante un trabajo mancomunado los 13 directivos de hacer le vamos a encaminar el trabajo a la escuela sindical para fortalecer la lucha para fortalecer la ideología político sindical de todo el magisterio este año el magisterio de bogotá va a salir a la lucha junto con movimiento estudiantil para solicitar la modificación del artículo 67 y 69 la constitución política es la exigencia del presupuesto para la educación pública es decir al gobierno de peñalosa y al gobierno de duque la financiación de la educación es el año en que nosotros le vamos a decir mayor aumento en la matrícula en bogotá y no a la privatización de la educación es el año de rechazar las concesiones educativas y la privación de la educación pública es el año en que nosotros tenemos que seguir en las calles exigiendo la financiación y exigiendo un salario digno para todos los trabajadores colombianos es el año de las grandes protestas contra el gobierno de duque los maestros de los departamentos de santander quindío tolima nariño y caquetá durante este dos mil diecinueve continuarán trabajando por el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno nacional y participarán de las diferentes tareas para llevar a cabo la presentación de los pliegos de peticiones en los primeros meses de este año el sindicato de los trabajadores del sector educativo de santander manifiesta que la educación pública estuvo en crisis durante el dos mil dieciocho muchas instituciones educativas terminaron sin alimentación transporte y hasta con deudas de servicios públicos en este dos mil diecinueve exigirán más presupuesto para la educación y mejor atención en salud para los maestros queremos invitar a todos los maestros de colombia para que sigamos trabajando en unidad bajo los criterios que establece la federación colombiana educadores feco de nuestro sistema de salud para el magisterio y sus familias vive una crisis profunda no hay oportunidad en el servicio no entregan medicamentos siguen las represas el sindicato único de trabajadores de la educación del quindío trabajará para disminuir las amenazas y asesinatos de los maestros además buscará la dignificación de los docentes tenemos como reto lograr un servicio de salud eficiente con oportunidad calidad y digno para todos el dos mil diecinueve es un año de grandes retos para el magisterio a nivel nacional tendremos que demostrar toda nuestra capacidad de movilización para defender el pliego de peticiones que radique feco de a principio de año participar aportar en los procesos de construcción de una sociedad más equitativa desde la escuela asimismo de poder fortalecer los procesos de comunicación movilización y organización desde la secretaría de publicidad prensa y propaganda el sindicato único de trabajadores de la educación del tolima trabajará en la negociación colectiva con el objetivo de que los pliegos que se presenten agrupen todas las problemáticas de la región y las cuales serán planteadas ante el ministerio de educación en este dos mil diecinueve las maestras y los maestros de ivague del departamento del tolima estamos listos organizados y beligerantes frente a los retos que nos impone el dos mil diecinueve vamos contra la reforma tributaria del gobierno de duque seguimos fortaleciendo la secretaría de prensa comunicaciones y las tic teniendo en cuenta el reto que se avecina con la negociación colectiva por eso este año realizaremos el comité departamental de comunicaciones y prensa para poder empoderar no sólo a los maestros del departamento sino a toda la comunidad educativa el cumplimiento total de los acuerdos firmados en 2017 es el objetivo principal del sindicato del magisterio de nariño además de fortalecer la unidad de los maestros ya que a través de las movilizaciones se lograron algunos objetivos el año pasado para este año dos mil diecinueve existen unos retos importantes lograr la reforma al sistema general de participaciones vía constitucional para garantizar los recursos para la educación salud saneamiento básico y agua potable la asociación de institutores del caquetá tiene establecido realizar durante este primer semestre el pleno departamental la segunda instancia de mayor importancia del sindicato sindicato ha empezado con pie derecho este año ya que en reunión establecida con la secretaría de educación departamental el año inmediatamente anterior nos dieron la razón a la justa reclamación de dos semanas que nos hacían falta en vacaciones a los docentes del departamento inició el segundo periodo presidencial de nicolás maduro en venezuela el presidente duque como otros mandatarios del mundo han desconocido su gobierno hoy en el encuentro analizamos cuáles son las consecuencias del cierre diplomático con el vecino país y qué actividades va a desarrollar colombia frente al arribo masivo de venezolanos al territorio nacional el pasado jueves 10 de enero se posesionó el presidente de venezuela nicolás maduro para el periodo 2019-2025 por su parte el canciller colombiano carlos holmes trujillo anunció que el gobierno venezolano carece de legitimidad y que no se permitirá el ingreso de funcionarios del vecino país lombia junto con los países del grupo de lima han establecido una serie de procedimientos para no reconocer al gobierno para limitar su acción para reconocer a la asamblea nacional poder legislativo y para llamar al gobierno a que le entregue el poder frente a la situación de los migrantes que llegan a colombia se cuestionan las gestiones realizadas por el gobierno de iván duque ya que aunque algunas organizaciones no gubernamentales han puesto a disposición todos sus recursos para atender a los hermanos del vecino país aún falta una política migratoria este año se debate en el congreso la ley migratoria la ley de fronteras y estamos en el marco de un año electoral donde los alcaldes y gobernadores han tenido que enfrentar el fenómeno de primera mano son los que han vivido digamos el golpe más fuerte y esto va a hacer que el tema migratorio se meta dentro de la campaña electoral otro aspecto que preocupa frente a la llegada de venezolanos al país es el tema de la xenofobia es decir el rechazo a los extranjeros esta misma ha sido impulsada por algunos gobiernos locales incluso en esta época electoral que apenas inicia puede ser una herramienta utilizada descaradamente por candidatos de ultraderecha dentro de esta dinámica de los grandes movimientos poblacionales pues es absolutamente normal que se presenten lógicas xenofóbicas es parte de la esencia del fenómeno en sí misma estamos hablando de que se requiere la integración social muy seguramente de más de dos millones de personas lo cual no es fácil para ningún país ahora venezuela se enfrenta al rechazo de otras naciones que dan su espalda al gobierno de nicolás maduro quien tendrá como reto principal para este nuevo periodo mejorar las relaciones internacionales superar las problemáticas internas y promover un estilo de vida digno para los venezolanos que continúan en este país el profesor miguel ángel pardo secretario de asuntos pedagógicos y científicos de fecoe a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan desde la secretaría de asuntos educativos pedagógicos y científicos de fecoe un saludo fraternal y de año nuevo para todo el maisterio y la comunidad educativa de colombia con el propósito de garantizar los ascensos y la reubicación salarial a los educadores de colombia regidos por el decreto 12 78 durante las vacaciones se mantuvieron las reuniones con el gobierno nacional exigimos al ministerio el cumplimiento de lo acordado solución a las dificultades reportadas diariamente por las maestras y maestros que participan en el proceso y brindamos orientaciones oportunas resultado lo anterior en la compra del ni por 90 mil 360 colegas una cifra sin antecedentes nuestra tarea inmediata es llevar a buen puerto su inscripción como parte de la batalla por materializar el derecho a los ascensos en las sesiones de la comisión de implementación estamos pugnando por el comienzo pronto de los cursos de formación del 12 por ciento de los educadores inscritos de la en la segunda cohorte las características de los mismos y de los convenios con las universidades el derecho de quienes realizan los cursos a participar de la convocatoria a la tercera cohorte como también a conocer la sustentación del ICFES y el ministerio sobre la lista modificada de aspirantes las inquietudes sobre el proceso por favor enviarlas al correo se it arroba fecoe punto edu punto co el comité ejecutivo invita a todos los educadores y educadoras a estar pendientes de las respectivas orientaciones a todas y todos un buen fin de semana desde diciembre del 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC han muerto en el país cerca de 300 líderes sociales la situación se ha vuelto crítica en este 2019 ha sido asesinado un líder social por día de diciembre del 2016 a hoy han asesinado a cerca de 300 líderes sociales en el 2018 murieron 164 según las estadísticas de la defensoría del pueblo y en lo que va corrido el 2019 han sido asesinados seis en colombia diariamente muere un líder social esto ya parece un estado fallido porque el gobierno lo único que se atreve a decir es que está pensando una política que va a ser un documento cómpese ese tipo de cosas que es lo que dicen todos los gobiernos pero no vemos una protección efectiva de los líderes en lo que llevamos de 2019 asesinan un líder o lideresa social cada 30 horas digamos casi uno por día le avisamos al gobierno que tenía que hacer unos plan de choques para fortalecer esos líderes sociales no lo hizo y estamos en medio de una la fiscalía del año anterior arrojó una información según la cual han esclarecido el 8% de los casos entonces no vemos de dónde un fiscal o un ministro de defensa viene a decir que la mayor parte de los casos son delincuencia común o son líos de faldas o como dijo la ministra del interior que son temas de gente que está relacionada con el narcotráfico si no saben si no han investigado si lo que hay es impunidad no vemos de dónde sacan semejantes afirmaciones tan irresponsables hay que decirlo así las alarmas las encendieron los organismos internacionales el relator de la comisión internacional de derechos humanos de naciones unidas y la misión de la onu así como las organizaciones sociales en el país y el ministro de defensa respondió con la opción del porte de armas a particulares para su protección entonces cuál es el papel del estado no fue esta la fórmula que recrudeció la violencia en colombia la fiscalía tiene que acoger los que están matando los que están ordenando matar no sólo los autores materiales sino intelectuales porque en muchas regiones muchos políticos narcos tenedores de tierra están pagando despojadores en hecho pagando las sicarios para que maten cogen el sicario el sicario ni sabe quién los contrata además de la judicialización a los autores intelectuales es inminente que se establezca una alerta temprana con las amenazas a los líderes sociales que éstas no sean subestimadas como hechos pasionales robos o ajustes de cuentas como lo ha dicho el ministro de defensa o la ministra del interior como consecuencia de su cercanía con la guerrilla y el narcotráfico hay que dejar de estigmatizar su labor y garantizarles como lo ha dicho la misión de observación de naciones unidas su vida y su ejercicio social según las agencias calificadoras internacionales el 2019 en materia económica será un año bastante difícil para los trabajadores los pensionados y los desempleados el 2018 cerró con un incremento del 6 por ciento al salario mínimo que quedó así mínimo no digno 1562 pesos diarios lo que representa al mes 46 mil 874 pesos más un incremento histórico para el presidente duque no unificado con las centrales porque la cut defendió hasta el final el incremento del 12 por ciento para pagar la deuda de productividad con los trabajadores viene con una deuda para los trabajadores de reconocerles su propia productividad y no el promedio en la que la productividad del capital ha estado por debajo de la productividad de los trabajadores esa deuda de una década no se compensó con este salario mínimo el 2019 será entonces un año difícil para los trabajadores la caída de las bolsas en europa en china y en nueva york así como las calificadoras internacionales lo avizoran hay un déficit fiscal pero el gobierno espera taparlo con un súper mico de la reforma tributaria que acorrala a los pensionados con el artículo 34 quien gane más allá de 2 de 2 millones 850 mil pesos le empezarán a retener a partir de finales del mes de enero en su primera mesada pensional cerca de 480 mil pesos como impuesto anticipado de renta si se ha dicho que en materia pensional el estado gasta más de 30 billones de pesos pues el 19 por ciento de esos 30 billones es cercano a los 6 billones de pesos y esos 6 billones de pesos en buena medida compensan lo que no logró el estado por cuenta de iva y mientras el gobierno habla de austeridad de apretarse el cinturón por un lado por el otro con los políticos y congresistas reparte a diestra y siniestra la temible mermelada dos ejemplos vergonzantes la destinación del 20 por ciento del presupuesto para revivir los auxilios parlamentarios propio de esta época electoral donde a dedo se eligen los proyectos a ser aprobados asimismo el incremento el salario de los alcaldes y gobernadores esto dependiendo de la calificación de su región una danza de millones que perpetúa la odiosa carrera política de la corrupción en el país qué significa esto meremelada pura y dura repotenciada para época electoral que viene en este 2019 recordemos que se juega muchísimo en materia de gobernaciones y alcaldías de diputados y concejales en cada uno de los mil 120 municipios de colombia es momento de cederle la palabra el presidente del profesor nelson javier alarcón para que nos editorialice en nuestro espacio muy buenos días un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano desde el comité ejecutivo de fecó de y el magisterio colombiano continuamos rechazando el asesinato de nuestros dirigentes sociales y sindicales que se están dando a lo largo y ancho de nuestro país pero a la vez le solicitamos y le exigimos al gobierno nacional a los entes de control a los entes de investigación para que se esclarezcan y se den las soluciones reales y concretas frente a la seguridad de los mismos porque hoy siguen siendo amenazados nuestros dirigentes en segundo lugar continuamos con el trabajo de las comisiones concertadas y pactadas en los diferentes acuerdos con el gobierno nacional se trabajó en el tema de la comisión de implementación de la evaluación con carácter diagnóstico formativo de la tercera cohorte también resaltamos que más de 90 mil maestros y maestras compraron el número de identificación personal que conlleva a que sea un proceso masivo para poder ascender y reubicarse dentro del escalafón docente esperamos que el gobierno nacional como lo hemos acordado como lo estamos trabajando conjuntamente de poder avanzar en este proceso y cumplir a cabalidad el cronograma pactado y concertado la próxima semana el comité ejecutivo nos reuniremos para trazar las actividades el plan de acción el borrador de nuestro pliego nacional de peticiones y presentárselo a nuestra junta nacional la cual se desarrollará o se llevará a cabo el próximo 29 y 30 del mes de enero para esto seguir en cada una de las actividades y aquí hay que ser enfáticos a los maestros y maestras de colombia y felicitarlos porque este año en el 2019 fecó de cumple 60 años o cumplimos 60 años de fundación de creación es importante y fundamental que nuestra organización sindical nuestra federación colombiana de trabajadores de la educación en la cual hoy tenemos más de 290 mil maestros y maestras afiliadas y afiliados a lo largo y ancho del país podamos conmemorar o celebrar estos 60 años de creación por eso resaltamos a nuestros dirigentes a nivel regional a nivel nacional a nuestros expresidentes a los compañeros y compañeras que han contribuido y que contribuyeron al proceso de fortalecimiento a la vez de nuestra federación para esto desarrollaremos diferentes actividades a lo largo y ancho del territorio colombiano y durante el 2019 nuestras felicitaciones al dirigente al compañero y la compañera en el municipio en el departamento en la región a todos los maestros y maestras porque fecó de somos todos los maestros y maestras de colombia infortunadamente por hoy nuestro tiempo terminó nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por tele antioquia saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de youtube de fecó de la invitación también es para que sigan nuestra página web www.fecode.edu.co estén pendientes de las redes sociales gracias por su compañía nos vemos entonces en ocho días hasta luego y y